¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Creo que muy bien. Hoy te voy a aclarar todas las dudas acerca de este titán Heindal. Me han preguntado, vale la pena, pinceladas, lo que usa con escopetas, lo que usa con cinder, bueno. Siempre me han estado preguntando esto porque ya se viene el balance del luchador y del titán Muromets. Y no sé, pero el titán este mismo, el que yo uso, algo le pasó que ya no es lo mismo. Vamos a entender que este titán funciona de dos formas prácticamente. Tienes un modo de sanación y donde puedes recuperar vida y los aliados que estén cerca, a 100 metros, vas a poder ayudarlos. Y el otro modo, que es prácticamente activas un modo ataque, 10% más de daño hacen. Y aparte, pues lanzas como una habilidad allí que suprime al enemigo. Son dos habilidades muy interesantes, pero ya te voy a decir mi opinión, ¿sí? Ok, las escopetas son las de Squall, las que ya tenemos, y lo mismo va a aplicar con la cinder. Yo tengo full daño, fíjate, full daño, pero este titán tiene un módulo de asalto, uno de defensa y dos universales, pudiendo jugar con esto como te dé la gana, ¿sí? Si vas a utilizar armas de corta distancia, tienes dos opciones, o más vida o hacer más daño. Para mí hacer más daño es bastante funcional, pero también lo probé con más vida. Y bueno, ya vas a ver el gameplay para que me des tu opinión, ¿sí? Vámonos con el gameplay, gente. Voy a hablar del titán ahorita que lo voy a sacar. Y aquí al principio voy a volver a explicar, ¿sí? No es que yo le dé importancia a los comentarios negativos, pero sí me gusta dejar claro mi postura, ¿sí? Actualmente este canal, el de Pinceladas, no está enfocado en la meta. Yo no me divierto teniendo tanta meta. No me divierto utilizando robots que son imposibles de destruir y destruyendo a todo el mundo fácil, ¿sí? Y trato de enfocarme en que la gente se divierta con un robot como este. Fíjate, es letal, pero fácil de ser destruido. Nada de armas que te ciegan, armas que se doblan, robots como el Kepri, la bolita, etc. Que para mí carecen de muchas cosas en lo competitivo, ¿sí? Es decir, tienen demasiada ventaja. Y bueno, les aclaro eso porque ayer alguien estaba peleando por los comentarios. Que soy tóxico y yo de verdad no soy tóxico. Acá vas a ver, vas a ver una escena. Fíjate mis aliados, dejan que ese Kepriniano se roda la baliza. Yo no los culpo, pero que quizás no tienen cómo hacerle frente. Yo lo mando para su casa porque este bebé, este bebé es muy bueno. En un mano a mano es muy bueno contra un Kepriniano, ¿sí? Y ahora mira la actitud de ese Kepriniano, no lo culpo que se vuelva dependiente de la meta para querer ganarme, no lo culpo. Pero fíjate, un Kepri menos, tengo uno que me está disparando con las armas dobladoras. Y mira lo que hizo el mismo jugador que le maté al Kepri. Porque yo siento que quizás él pensó que iba a tener ventaja, ¿sí? Las cosas como son. Ya vamos a tratar de no llamar a nadie Mancrupee para que no se ofendan, ¿sí? Pero bueno, si esto no es una muestra de lo que es un jugador de verdad que sabe jugar y uno que depende de la meta, no sé qué decirles a ustedes, ¿sí? De todas formas, la idea es divertirnos gente y poder estar en este juego mucho tiempo, ¿sí? Yo ya llevo seis años, fui metalover, voy a decirles metalover. Fui metalover, pero fuerte metalover. Y luego me di cuenta que la clave para seguir jugando War Robots es entender cómo funciona el juego, ¿sí? El juego no funciona teniendo meta. Y siempre la gente me decía lo mismo. Joder, los balances me quedé sin nada. Big Sony te odio, Big Sony no sé qué. Big Sony Pay to Win, etcétera, etcétera. Salían con esos cuentos hasta que yo me di cuenta de cómo es que funciona el juego, ¿sí? Acá hice desastres con un tífon, un tífon con sonicas. Lo puedes tener tú, lo puedes tener cualquier persona. Es cuestión de, pues, a veces te lo matan. Eso es lo divertido. Juegas mal, te lo matan. Juegas bien, haces desastres. Pero bueno, vamos a continuar con el video. Pero quise hacer ese análisis porque no me gusta ponerme a pelear con nadie. Yo le respondí a uno que estaba intenso. Tienes razón, ¿sabes qué? Tienes razón. Tenerte tres Kepris no te hace más. Más... Para no ofenderse, ¿sí? Ok, fíjate. El Titan Heindal. Lo voy a comprar con el Luchador, el Minos y el Muromets. Voy a comenzar con el Muromets. El Muromets tiene sigilo. Ya, listo, boludo, te mató. Así tengas escopetas. Así le colocas. Así le coloques antisigilo. No lo considero que sea lo suficientemente fuerte para combatir al Muromets de hoy en día que no ha sido todavía balanceado. Por lo cual, no te lo recomiendo. Las armas que te ciegan no te dejan disparar. Así tengas antisigilo. Y todo el mundo usa al Muromets con eso. Con las que te ciegan. Entonces, por allí, el Heindal no sirve. Aquí saco el Heindal y lo tengo en modo sanación. Que es cuando tú puedes tanquear. No aplico nada. Quiero que tú veas todo el daño que recibo. Y fíjate. Ese Titan estaba medio muerto. Y me dejó a mí medio muerto. Del mano a mano, las escopetas no son la opción para Heindal. La Cinder tampoco. Y hay dos factores claves. Desplazamiento y la velocidad. ¿Sí? Porque funciona muy bien con el Luchador por el desplazamiento del salto. Y aparte, el escudo reflector. En el Minus, ¿por qué funcionan bien las escopetas? Y funciona bien la Cinder por lo mismo. Velocidad, desplazamiento y escudo reflector. En un mano a mano, cualquier Titan de estos, te activa un escudo reflector. Y te destruye al Heindal extremadamente fácil. ¿Sí? Otro factor fundamental que hay que tener en cuenta. La Cinder ayuda a que se active mucho más fácil la nave de soporte. Yo lo probé con dos Cinder y con dos escopetas. Pero los resultados fueron iguales. La Skull hace mucho menos daño que la que es pesada. Así la Alpha. No sé cómo se pronuncia, pero la que es pesada de las escopetas. Entonces, la gran diferencia son los escudos reflector y el desplazamiento. Lo que hace que este Titan no tenga chance de ir para otro lado. Esconderse, recargar la Cinder. Sí, salir huyendo, etcétera, etcétera. Yo consigo que la escopeta y la Cinder son dos armas que caen muy bien en Titanes. Que tengan eso, desplazamiento, velocidad. Porque puedes escapar, recargar las armas. Fíjate acá, otro claro ejemplo. Aquí sí tanqueé. Es decir, cuando me hizo daño, yo activé la sanación. Y no es lo suficientemente buena como para tanquear daño. Si te preguntas en el modo ataque, es lo mismo. Si no es que activas un super escudo o nada por el estilo. Si no aumentas el daño. Pero este Titan estaba enfocado al daño. El resultado iba a ser igual de trágico. Lo probé full vida, etcétera. Y mi análisis final es que de corta distancia no sirve por el momento. Quizás con las escopetas nuevas se vuelva bueno. Con el buceo se vuelva bueno. Pero sí te dejo claro que hoy en día. Es un Titan que no está hecho para el combate de cuerpo a cuerpo. Más bien yo lo usaría con armas de 500 o más de alcance. Porque su habilidad prácticamente le da ese plus de ser un buen sniper. Un buen sniper o un buen Titan de soporte. Porque 500 metros puede dar soporte. Y ese es mi análisis gente. De verdad que no se lleven un chasco. Lo he visto con Cinder. Y no es competencia. Con este robot lo puedo destruir muy fácil. Hay que esperar dos cosas fundamentales. Balance de las que te ciegan. Y el buceo al Heindal. Y el buceo que yo le tengo fe al módulo que se llama Self Fixed Unit. Es el módulo de sanación del Titan. Tengo fe que va a quedar muy bueno. Y algunos Titanes como el Noens y este Heindal van a funcionar bastante chévere. Con esos módulos. De todas formas déjame tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este Titan de corta distancia? ¿Lo estás usando? La cuestión es que el día campeón es bastante complicado. Porque hay Titanes también maxiados. Igual que el tuyo. Y el Heindal no es competencia para el top 3. Luchador, Muromets y el Minos. Lástima que el Minos le está pasando algo. O le hicieron algo. No sé qué fue. No sé qué pasó. Pero ya no está tan letal como solía estar hace unos días, semanas, meses atrás. Se les quiere gente que la sigan pasando bonito. Y tómense esto como es. Un juego. Esto es YouTube. Esto es para entretener. Para dar tu opinión. Y no hay que pelear por cosas tontas. Bye bye.